El golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Salma, el indígena que llegó a ser el primer presidente en la historia de Bolivia, el indígena que nunca fue a una universidad, pero aprendió a la universidad de la vida, el indígena que gobernó con el corazón, el indígena cuyo pecado fue reducir la pobreza en Bolivia del 60.6 al 34.6, de llevar el Producto Interno Bruto de Bolivia de 9.549 millones de dólares a 43.683 millones de dólares, el que bajó la extrema pobreza de 38% a 15%, el que llevó las reservas internacionales de su país de 1.714 millones de dólares a 8.316, el indígena que en 20 años convertiría a Bolivia en una potencia económica. Ese fue el pecado de Evo, fue demostrarle a la oligarquía de Bolivia, a la oligarquía latinoamericana, al imperio norteamericano, que sí podemos ser independientes, que sí podemos soñar, que sí podemos autodeterminar nuestro futuro, que los pobres sí somos capaces, que sí podemos ser independientes. Hoy Bolivia está convulsionada a las puertas de una guerra civil, pero eso no le interesa a la oligarquía en el imperio gringo. Ellos no entienden que quienes evitan los cambios pacíficos dan paso a las revoluciones violentas. Hoy hay miles de miles de bolivianos, de Aimas, de Quechúas, de pueblo boliviano en las calles, defendiendo su proceso. Hay millones, como dijo Tupac Catari, reencarnados. Hoy hay miles de evos en las calles. El proceso de Bolivia no lo van a detener. El golpe de Estado de Bolivia lo va a revertir el pueblo boliviano. No va a permitir que se repita la tragedia que pasó en nuestro país, que 10 años después del golpe estamos en la peor pobreza, en la peor situación, en un Estado fallido. Eso le espera a los bolivianos. Lamentamos opiniones disonantes, de liliputenses mentales, que niegan ese golpe de Estado. Incluso algunos que se llaman líderes de la oposición. Yo les digo, o es que no es golpe de Estado ver a un general poniéndole una banda presidencial a una vicepresidenta en un Senado donde no se pudo reunir un quórum, que se autoproclama presidenta. O es que no es golpe de Estado ver a militares y policías que ayer no defendieron la institucionalidad de un país, pero hoy sí salen a las calles a asesinar a un pueblo. La historia, como en Honduras, sucedió hace 10 años, no va a dar la razón. Desde hoy, aquí queremos hacer un llamado a toda América Latina. Le queremos decir a las oligarquías, le queremos decir a la derecha, le queremos decir a los militares, no sólo de Bolivia, sino también de América Latina, a los policías, al pueblo de América Latina. Todos llevamos sangre indígena, sólo que unos la llevamos en las venas y otros la llevan en sus manos. ¡Viva Evo Morales! ¡América Latina es Bolivia! ¡Evo Morales somos todos! ¡Patria libre, venceremos!